meterán alguno el salseo en una velada o sea, puede dar mucho moro puede dar mucho moro porque más de uno le debe querer pegar al tío la única manera de que metan youtubers de salseo en la velada es peleándose entre sí habría que, o sea tendríamos que encontrar un perfil que esté en contra del salseo al mil por mil y que el del salseo en cuestión el que tenga la rivalidad, que tenga unas cifras competentes, y ahí sí que podría darse Agustín, contigo hubiera sido una buena pelea yo lo hubiese firmado ¿le aceptabas? sí, pero de una boludo, no me lo pienso ni un segundo y llega el día del combate y me lo bajo ¿Givel contra quién podría pelear según su perfil? o sea, altura, peso 80 kilos con barca barca tu tartaja con ¿quién podrías? yo me la aviento con el Givel por ejemplo o sea, estamos de la misma altura yo nomás tendría que ponerme en forma yo parto en desventaja bueno, dejar la forma de bola y adoptar otra forma yo parto en desventaja porque ya por mi tamaño me pondrían yo parto en desventaja a mí seguro me pondría no sé contra ¿qué se llama? Ampeter tal vez por tamaño la mitad de Carre o algo así yo te pondría contra Roberto Zain por ejemplo es verdad ah, sí ya Roberto Chaparritos sí no sé es verdad es verdad no sé no sé